¿Qué es lo que más hace que la gente hoy no ore? ¿No lea la Biblia? Pastor, por esto no puedo ir al culto. Pastor, por esto no puedo ir a la iglesia. Casi nunca es enfermedad, casi nunca es familia, casi nunca es, casi siempre ¿qué es? Trabajo. El trabajo es digno, nadie dice que no. El obrero es digno de su salario, el que no trabaja que no coma. Pero muchas veces nosotros elegimos más porque queremos más. Porque nadie trabaja por comida, trabajamos por dinero. Yo no trabajo por comida, yo trabajo por dinero. Todo el mundo lo sabe y eso sería mentir, decir que no es así. Porque nadie te dice, oye, te doy la comida de un mes y haces esto. No, no, dame dinero, dame dinero. La codicia que había en ese pueblo sigue estando hoy en muchos corazones. Mucha gente te dice, pastor, ¿y a qué hora voy a orar? Si salgo a las 8 y vuelvo a las 8. Hermano, legalmente la jornada laboral son 8 horas. Si sales a las 8 y vuelves a las 8, algo no anda bien. Arréglalo. Ah, es que mi jefe, pues cambia de trabajo. Ah, no te quejes entonces, si tú mismo vas diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es que no quieres. Cuando vayas a hacer la entrevista de trabajo y te digan, mira, vas a trabajar tal día, tal hora, tal hora, y veas que coincide con todos los cultos, vas a decir, no puedo. ¿Cómo que no puedes, no? Tal día y tal día yo tengo que salir a tal hora porque tengo que estar en tal sitio. A ver, pero la iglesia, sí. Demuéstrale al mundo que tu relación con Dios y con el pueblo de Dios es importante para ti. ¿Saben por qué el mundo no toma a la iglesia en serio? Porque la propia iglesia cambia a la iglesia por cualquier cosa. Tu familia viene de vacaciones hoy. Imagínate que hoy viene tu familia de Perú, de vacaciones, y le dices al pastor, pastor, este domingo no irá al culto. ¿Por qué? Porque vino mi familia de Perú y hemos quedado para comer juntos. ¿Y no puedes comer a las 2? Sí, pero tengo que aprovechar el día con ellos. Dile que son, es hora y media, ¿eh? No les estás robando 6 horas. Pero tu familia entiende que cuando ellos llegan son primero. Y el culto después. Demuéstrale a tu casa que tu relación con Dios y con su pueblo va primero. Demuéstrale a tu jefe que tu relación con Dios y con su pueblo va primero. Cuando yo llegué y empezamos a servir al Señor junto a mi esposa en esta iglesia, yo tenía un trabajo que tenía un horario que me llegaba y llegaba muy justo a las cosas del Señor. Y yo ya tenía que estar predicando y haciendo cosas. Y yo fui a mi jefe y le dije, necesito un cambio de horario, que me adelantes la jornada para que pueda salir un poquito antes. Respuesta de mi jefe. ¿Tú crees que te voy a dar un cambio a ti solo? Eso no lo hacemos con nadie. Todos tienen el mismo. Digo, yo necesito esto. Ya, pero Juanma, ¿cómo se lo van a tomar? No sé, pero yo necesito esto. ¿Pero para qué es? Para llegar con tiempo a la iglesia. Soy pastor. Hago esto, hago esto. Necesito esto. Ya, pero digo, mira, hacemos una cosa. Piénsatelo. Y si me dices que no, yo me busco otro trabajo. No hay problema. Pero yo esto es prioritario. Unos días después el jefe. Juanma, ¿puedes venir? Oye, mira, te lo cambio. Pero curra, ¿eh? Pero curra. Y yo curro. Hacía más horas extras que un reloj. Llegaba de madrugada. A la hora de la comida la hacía extra. Yo le compensé en eso a mi jefe. Hacía todo lo que podía. Pero yo le demostré algo. Primero esto y luego el trabajo. Hermanos, si tú no actúas con esas convicciones, vas a ser ese creyente que lleva 10 años en la iglesia diciéndole a la iglesia, estoy buscando otro trabajo que me permita congregar. 10 años después. Cuando te enterremos en la iglesia, vamos a poner eso en la lápida. Sigue buscando el trabajo. Ten convicción, hermano. ¿No crees en un Dios que abre puertas? Dígame una cosa. ¿Dios quiere que congregues? ¿Dios quiere que estés con su pueblo? ¿Dios quiere que conozcas a tus hermanos? Que el otro día una hermana que lleva 6 años en la iglesia le preguntaron ahí fuera, ¿eres nueva? Mira si se conoce la gente. Eso no es normal. Aquí hay gente que si ahora os levanto y os pregunto uno a otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algunos ni los nombres os sabéis. Porque venís un rato y ya no volvéis hasta la semana que viene. Eso no es lo que quiere el Señor. Dios quiere regularidad, constancia. Entonces si Dios lo quiere, Dios mismo te puede abrir la puerta. La pregunta es, ¿qué vale más para ti eso o el dinero? Porque a lo mejor la puerta que te abre el Señor es decir, mira, vas a vivir pero con un poquito menos. Tendrás buen horario. Ahora podrás tener una vida más tiempo con la familia, más tiempo congregando, pero vas a ganar 200 menos al mes. Pero vas a llegar a fin de mes, solo que no vas a tener caprichos. ¿Qué vale más para ti? Esa es la pregunta. Y el problema es que muchas veces no sacrificamos el llegar a fin de mes. Sacrificamos cosas por los caprichos. Hermano, cada uno tiene sus prioridades. keepos. 하고 e y y y y y y y Gracias.